La verdad sobre Drácula. La verdad sobre Drácula. La verdad sobre Drácula. La verdad sobre Drácula. Algo he oído. Pero no sé quién fue. ¿Un vampiro? Sí, sí. ¿Nos puede contar algo sobre él? Algo puedo contar. Pero ahí viene el autobús. Le hemos traído una muestra de escritura. En principio no le voy a decir quién es. Me gustaría que me contara algo sobre la personalidad de esta persona. Es un hombre. No sé si ese detalle es importante. Sí, es un detalle importante para distinguirla. ¿Necesitas saber qué edad tenía cuando lo escribió? Sería muy útil. Creo que entre 35 y 40 años. Ah, se trata de un hombre joven. Bueno, entonces manos a la obra. Dos muestras. Dos muestras. ¿De la misma persona? De la misma persona. La capital está estrechamente relacionada con el nombre de Vlad Tsepes, el empalador. Conocido con el sobrenombre de Drácula. Fue la primera persona que emitió un documento en el que se menciona por primera vez el nombre de Bucarest. El 20 de septiembre de 1459. Este documento representa el primer testimonio de la fundación de Bucarest. Y el hecho de que el gobernante viviera en Bucarest indica que esta ciudad ya era la capital de Rumanía. ¿Y este es el retrato de Vlad el Empalador? Este retrato es una copia. El original se encuentra en el castillo de Ambras, en Austria. Pero es el retrato más conocido de Vlad el Empalador. ¿Por qué no está el retrato original aquí, en este museo? Es patrimonio del estado austríaco desde hace mucho tiempo. Del castillo de Ambras. ¿El museo nunca ha intentado recuperar el cuadro? No, nunca. Me llamo Marcot Rauch. Trabajo como conservadora aquí, en el castillo de Ambras, en Innsbruck. Y el pasado año organicé una exposición sobre Drácula. Aquí, en el castillo de Ambras, se encuentra el retrato al óleo más antiguo que se conserva de Vlad Zepes Drácul. Está expuesto en la Sala de Arte y Curiosidades. Así la denominó Fernando II de Habsburgo a su colección de obras de arte, objetos exóticos y otras curiosidades. Y entre estos cuadros encontramos seres extraños. Como este noble húngaro, que fue herido de muerte durante un torneo. O los famosos hombres hirsutos, cuyo cuerpo está totalmente cubierto de pelo debido a una mutación genética. En su día hubo una gran cantidad de retratos de Drácula, difundidos por el rey húngaro Matías Corvino, para dar credibilidad a su propaganda. Este es el aspecto que tiene el monstruo. Curiosamente, no se ha conservado ninguno de estos retratos, que evidentemente tuvieron una gran difusión. Pero hay testimonios de numerosos cronistas. Y este es el único que se conserva, pero jamás ha pisado el suelo rumano. ¿Y ha dicho que quiere llevar esta exposición a Rumanía? Sí, es muy posible. Estamos haciendo gestiones con el Museo Nacional de Bucarest para organizar una exposición especial en esta ciudad. Si se realiza, entonces Drácula viajaría a Rumanía, pero como invitado. Y no dentro de un féretro, sino en un embalaje de transporte. ¿Cree que se lo devolverán? Sí, eso desde luego. Bueno, a ver si es verdad. El fenómeno del vampirismo se popularizó entre nosotros tras la publicación en 1896 de la novela de Bram Stoker. Bram Stoker era un escritor neogótico, romántico, al que le gustaban los misterios, los castillos y los vampiros. Es muy probable que Bram Stoker descubriera informes sobre Drácula en las crónicas germánicas, donde Vlad el Empalador era descrito como un personaje que chupaba la sangre. Un vampiro. Seguramente Bram Stoker bebió de estas fuentes y decidió utilizar esta figura para su novela. El hotel Drácula pertenece al circuito turístico. Otelero de Europa. Aquí llegan turistas de todo el mundo. Nuestro hotel fue proyectado en la época del difunto dirigente Ceausescu, siguiendo la descripción del libro de Bram Stoker. Para los turistas que nos visitan hemos amueblado una cámara, una sala, inspirada en la leyenda de Drácula. Ahora mi compañera les conducirá a la cripta, donde podrán ver unas representaciones de la vida del conde Drácula. Esta sala ha sido acondicionada según la leyenda de Drácula. En las paredes tenemos cuadros que representan escenas de la vida del vampiro. Aquí podemos ver a Drácula en el mismo instante en que se abalanza sobre una víctima, en una habitación del hotel de nuestro castillo. Aquí lo vemos bajo la apariencia de un murciélago. Y en este féretro descansa Drácula en persona. Dentro todavía se encuentra su esqueleto. ¿Les apetece echar un vistazo? ¿Quiénes de ustedes han leído realmente el libro de Bram Stoker? Levanten la mano. Quiero ver todas las manos arriba. ¿Quiénes de ustedes han leído realmente el libro de Bram Stoker? Buenas tardes. Se dice que esta es la casa natal de Drácula, de Vlad el Empalador. No, tan solo vivió aquí. ¿Solo vivió aquí? ¿Entonces no nació aquí? No. Además, eso lo pone en el letrero de la casa. Que solo vivió aquí. Ahí es donde está la polémica. Muchos historiadores defienden que esta es su casa natal. Pero yo creo que es una cosa absurda. Porque en la época de su nacimiento esta casa no existía todavía. Vlad Tsepes nació en el año 1431, si no estoy equivocado. Y esta casa, tan profusamente fotografiada por los turistas, es del siglo XVI. Pero al fin y al cabo los vampiros están fuera del espacio-tiempo. Así que por eso será. Pero eso es algo diferente. Por un lado está la figura histórica de Vlad Tsepes, que fue príncipe de Balakia. Balakia existe realmente. No es solo un término que los alemanes usan de forma despectiva, sino que comprende la región sur de Rumanía. Por otro lado está la figura literaria que Bram Stoker hizo de él, pero que tiene muy poco que ver. Lo que pasa es que lo han mezclado todo. Eso es lo triste. Siempre que digo que soy oriundo de Transilvania, todos dicen, ¡ah, Drácula, Drácula! Entonces yo digo, no, yo soy de Transilvania, no de Drácula o del país de Drácula, ¿no? Eso me pone muy furioso. Y todo ese montaje novelístico que han hecho con el bueno de Vlad Tsepes me indigna tanto que me he propuesto dedicarme a escribir contra ello. A mí me parece injusto. Es una ciudad que fue construida por los sajones de Transilvania y todavía hoy conserva un encanto muy especial. Si bien los sajones de Transilvania son una minoría en retroceso en esta zona. Pero yo creo que habría que hacerles justicia. Aunque los sajones de Transilvania solo representen el 2% de la población total de la región, la arquitectura y la comarca en general, con sus iglesias fortificadas, son recuerdos de su cultura. La actual sociedad rumana debería hacerles justicia. Hasta querían hacer un parque temático sobre Drácula en Salzburg. Pero ahí nos defendimos con uñas y dientes. Hasta se involucró el mismísimo Carlos de Inglaterra. Y al final lo conseguimos. Por aquel entonces yo escribí en la prensa, hablé por la radio y así. Pero muchos otros también protestaron, y todas las parroquias, diciendo que se podían ir al diablo con su parque temático. Y lo conseguimos. Renunciaron a aquel proyecto supuestamente por motivos comerciales. La ciudad era pobre y lo sigue siendo hoy en día. Y se saca mucho beneficio con el turismo relacionado con el mito de Drácula. Por desgracia, la ciudad está impregnada de toda esa cursilería. No hay más que darse un paseo por la plaza del castillo para comprobarlo. Es sencillamente vergonzoso y, lógicamente, los que todavía viven en este lugar están indignados y enfadados. He vivido con el miedo constante de tener que abandonar este lugar. Aquí tenemos nuestro castillo medieval, nuestra iglesia, nuestra parroquia, y están también las sedes de otras instituciones. Si hubiéramos cedido, se nos habrían venido todos los drogadictos encima. ¿Quién va a visitar un instituto de vampirología? ¿Qué tipo de público atraes? Yo pasé un miedo tremendo. Tampoco sabía qué tipo de visitante íbamos a recibir. Unos hablaban de un tipo de público, otros de otro. Que si el 80% iban a ser turistas extranjeros, luego que si el 80% iban a ser turistas nacionales. La cosa cambiaba, según quien lo dijera. Pero la verdadera pregunta es, ¿Quién va a visitar un parque de atracciones semejante con esta temática? ¿Podría contarnos algo sobre la relación entre los sajones de Transilvania respecto a Vlad Cepes Drácula? Esta relación afectó principalmente a los comerciantes. Eran los comerciantes más ricos de la zona. Transportaban su mercancía hacia oriente, atravesando Valakia, por el Danubio hasta el Mar Negro, y llegaban a Estambul. Y Vlad se lo prohibió, e introdujo el derecho de depósito de mercancías. Es decir, que primero había que ofrecer la mercancía a los comerciantes rumanos. ¿Era un derecho tributario? Era una ley que dictaminaba que había que depositar la mercancía en la ciudad, no utilizar la ciudad de paso. Primero pagar la aduana, y luego depositar la mercancía para ofrecerla en venta. Y después, lo que no se hubiera vendido podía salir de la ciudad. Pero hubo comerciantes que se dedicaron al contrabando, transportaron la mercancía por los cárpatos, y Vlad los pilló con las manos en la masa y los empaló. Es lógico. Suena, suena, suena. Suena, suena. ¿Qué pasa? 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 Se tañe la campana cada vez que hay un fallecido, dependiendo de dónde esté el muerto. Si está lejos hay que hacerlo durante mucho tiempo, pero al cabo de cinco o seis minutos, la campana se detiene y hay que esperar a ponerla en marcha otra vez. Si muere alguien en Alemania, entonces suena durante 6 o 7 minutos. 6 minutos, que es el tiempo que dura la campana. ¿Es el tiempo máximo? El máximo. A veces llega hasta los 10 minutos. La corriente eléctrica es escasa y estos aparatos funcionan como funcionan, pero suena durante 6 minutos. Mire, mire, la perra nos está siguiendo. ¿Cómo se llama la perra? Tina. ¿Cómo? Tina. Ah, Tina. Mire, se quiere venir con nosotros a la iglesia. ¿Es una perra alemana? Es una perra alemana. Solo le hablo en alemán. Una iglesia enorme y vacía. Antaño nos reuníamos 3.000 fieles, todos alemanes. ¿Qué sabe usted de Drácula? Fue... nada. Absolutamente nada. ¿Cómo es posible? Hay mucha gente que viene a Rumanía por el asunto de Drácula. Sí, pero nunca he visto esas películas. Recibo la televisión alemana y veo películas alemanas. Alguna vez he oído decir que era... Pero qué va. ¿Ha oído hablar de las cosas que hacía? No, para nada. Nunca me ha interesado. Seguro que mis hijos lo saben, pero yo... Aquí se ven programas alemanes. Nuestras películas alemanas, así no hace falta leer. ¿No echan películas sobre Drácula? No. ¿Qué canal le recibe usted? RTL, ZDF y... Aquí vemos de todo. Drácula. Drácula. Así llamaban a Vlad Tchepes. Ladrón que pillaba, lo ensartaba en una estaca. Así no había tantos robos. Como digo, no lo conocían como Drácula, sino como Vlad Tchepes. Luego lo cambiaron. Pero eso es cosa del pasado. Un pasado muy malo. También hizo otras muchas cosas. No podía ni ver a los ricos. Quería destruirlos. Digamos que era un comunista, por así decirlo. Quería hacer desaparecer a todos los ricos. ¿Hay vampiros aquí en Transilvania? No, no. No hay ninguno. No tenemos esas cosas. Eres una pillina. Sí, sí, eres mi perrita. Te quedas conmigo, ¿eh? Tú eres mi perrita. Ven acá. Ven, ven acá. ¿Por qué tiene el hocico quemado? Los rumanos dicen que hay que quemar a los perros con hierro candente para que no caigan enfermos. Y esta no se ha puesto enferma nunca. Tiene diez años, si no más. Y nunca ha estado enferma. Mire, mire. ¿Tiene algo en el hocico? Sí. Creo que me tiene un poco de miedo. No, solo quiere que la acaricie, que va. Enséñeme la cicatriz, donde tiene la parte quemada. Ven acá. Mire. Aquí. Venga, venga. Mire. Mire aquí. Mire cómo está quemado. Lo hizo mi hijo, con un hierro al rojo vivo. La quemó aquí. Y también le achicharró las fosas nasales. La verdad es que la quemó a conciencia. Lo que ve aquí es típico. O exótico, si usted lo prefiere. Por decirlo de alguna manera, puede que también tenga algo que ver con Drácula, en el sentido de que aquí se vive una realidad que es bastante irreal. Eso es Drácula para mí. ¿Qué hace usted cuando no viene ningún feligres a misa? ¿Se queda usted solo? Suelo estar solo delante de los bancos vacíos. ¿Sucede con frecuencia? Prácticamente siempre. Nunca viene nadie. Es que ya no queda nadie. Y solo he tenido que introducir una modificación en la fórmula litúrgica. Hay un momento en el que el cura se da la vuelta hacia los feligreses y canta. El Señor esté con vosotros. Eso lo canto yo. Y los feligreses deben contestar. Y con tu espíritu. Pero no me contesta nadie. Entonces canto para mí mismo. El Señor esté con vosotros y con mi espíritu. Entonces digo, oremos. Y entonces yo rezo. Cada feligres recibe un féretro. La iglesia evangélica corre con los gastos. No es ningún secreto. Los rumanos no reciben ningún féretro. ¿Ya está seco? Sí, completamente seco. ¿Cuánto cuesta un féretro así? En divisa rumana no sabría decírselo. ¿Y en euros, si yo me comprara uno para mí? No, no se venden. En Hermannstadt puede comprarse todos los que le vengan en Ghana. Allí donde está el tanatorio. Pero este no. ¿No puedo comprarlo aquí? No, no, no. No lo permito. Porque usted no ha aportado dinero aquí. Y a los rumanos tampoco se los vendo. ¿Solo son para los sajones alemanes? Solo para los sajones. No, no, no. Vaya, se trata de una escritura medieval, realizada con cálamo. Se llama así. Y podría remontarse al siglo XVI o XVII. Desde luego no es de ningún contemporáneo. No es contemporáneo, no. Ya no vive, al menos eso dicen. Escritura de Cálamo. Me recuerda a la caligrafía de Damasusdor, un párroco de Transilvania. No puede ser otro que Damasusdor. Pues no sé. ¿No es Damasusdor? Pero intente decirme algo sobre la psicología de este hombre. Bueno, de la psicología de la letra, es decir, de su comportamiento, solo puedo entrever una cosa, una predisposición interior, una actitud vehemente, que diríamos en Transilvania. La verdad es que me está pidiendo demasiado, simplemente por el hecho de que haya siglos de distancia entre nosotros. Me llamo Vittorio Valerotti y soy de Italia. Soy catedrático de Pedagogía del Arte y comisionado de otros catedráticos. Llegué a Rumanía, no sabría decir exactamente por qué, pero al fin y al cabo aquí estoy. Porque es un país muy interesante, con un encanto especial. Transilvania, los vampiros, territorio de guerras, Sajonia, los romanos, los dacios, los cristianos, los turcos, los nazis y los comunistas, incluso el ejército ruso. Es un país extraordinariamente bello. Aquí todo es una especie de exceso salvaje. Exceso en el horror. Aquí maltratan y torturan a los animales. Abusan de los niños. Para mí es la mayor tragedia que puede haber. Nadie se atreve con el sistema. Ni el gobierno ni la Unión Europea hacen nada al respecto. Por eso abunda la magia negra. Y hay muy buenos exorcistas. Pero la magia negra es practicada principalmente por los gitanos. Y creo que eso es lo que fomenta la leyenda negra del país. Nos han contado que Drácula era romaní. ¿Qué? ¿Es cierto que Drácula era romaní? Sí, era romaní. ¿Es verdad? Que sí es verdad. ¿Se refiere a Vlad Chepes, el empalador? Eso es lo que he leído sobre él. ¿Hay vampiros por aquí? ¿Vampiros? Sí, vampiros. No, yo no he visto ninguno. ¿Y qué pone en ese cartel publicitario? ¿Qué es eso? ¿Cartel publicitario? Ah, ese de ahí. Nos lo ha regalado alguien para hacer publicidad. Alguien de allí. ¿Sabe usted que aquí le llaman el profesor Drácula? Sí, la gente de aquí piensa que soy un vampiro de verdad. Me llaman profesor vampiro porque soy muy solitario. Y a menudo salgo a la terraza durante la noche. Mi terraza da directamente al cementerio. Cuando pasa alguien por allí y me ve solo, con el cigarrillo, se pregunta ¿pero qué pinta ese ahí? Tiene que ser un vampiro. Seguro que sí. ¿Comprende? ¿Pero qué es en realidad un vampiro? Un vampiro es alguien que está condenado a vivir eternamente sin encontrar la paz. Los vampiros están en contra de la vida. Chupan la sangre al prójimo y lo convierten a su vez en vampiro. Por ejemplo, ¿quién podría ser un vampiro? Un vampiro fue Adolf Hitler. O ese tipo, Vlad el Empalador, por el que existe en Rumanía todo ese culto a Drácula. Pero también es un personaje singular para la humanidad, porque no es una vulgar marca comercial como Adidas o Puma. Si Drácula fuera como Adidas o Puma, ¿escupirían cuando lo oyen mencionar? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama este pueblo? Vlad Tsepes. ¿Vlad Tsepes? Sí. ¿Y por qué se llama así? Porque en alguna ocasión estuvo aquí el príncipe Vlad, el empalador. ¿Y por qué no se llama Drácula? Porque al principio se llamaba así. Drácula se le llamó más tarde. Tal vez acaben cambiando el nombre del pueblo. ¿Y cómo se vive aquí? Muy bien. El que trabaja puede comer. El que no, se pasa el día mirando. ¿Podría parar un momento? No puedo. Mis caballos se asustarían. Aunque sea, podría contestarme a una pregunta. ¿Podría decirnos por qué este pueblo se llama Vlad Tsepes? Porque lo llamamos así. Resulta inquietante. Esto es alemán mezclado con latín. Merecería la pena descifrar una frase o dos, pero en realidad tengo que concentrarme en la caligrafía, ¿no? Bueno. Para empezar, hay muchas abreviaturas. No me veo en condiciones de descifrarlo. Aliquid. ¿Qué es esto? Aquí pone... ...que está alicuado o algo así. ¿Liquidado? No, no. A, A. A, L, I. Y luego viene una Q. Es mucho más difícil que leer a Damasusdur. O sea que no es Damasusdur. Mere, por ahí va el más desgraciado del pueblo. ¿Ese de ahí? Sí. Vendió todo el patrimonio que le dejó su padre. Solo le queda en una mesa, dos sillas y el horno. ¿Qué sabe usted sobre Drácula? Sé más bien poco. No lo sé. Ni siquiera me gusta el nombre. Tuvimos un libro de lectura en el que aparecía su foto. Como era tan malo, le sacamos los ojos. Le teníamos mucho miedo. En la escuela en clase de historia nos contaron que ensartaba a las personas en una estaca. Y no. No. Sí. 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 Gracias. Hemos leído que Vlad Zepes, Drácula, empaló aquí arriba, en el monte, a mucha gente. Sí, es cierto, y con razón. Y ya podía haber empalado tranquilamente a unos cuantos más. Ojalá estuviera ahora, porque hay muchos que deberían ser empalados. Sí. Le harían falta un buen montón de estacas. Necesitaría muchas, muchas, con todos los problemas que tenemos. Esto es Belvedere, y en algunos libros pone que aquí empaló a gente. Hay algunas zonas en las que se podían ver verdaderos bosques de empalados. ¿Es verdad lo que cuentan las leyendas? ¿Que después de empalar a los condenados se daba un banquete? Sí, me puedo imaginar que fuera capaz de eso. La actual Rumanía estaba entonces dividida en tres partes. La zona sur del actual país era lo que se conocía por Valakia. Al norte estaba Moldavia, y donde estamos ahora era la Transilvania, el país de más allá del bosque. Y nosotros éramos el único ariete del resto de Europa contra los turcos. Ahí estábamos nosotros. Podemos decir que desde tiempos inmemoriales hemos sido el único baluarte de defensa de toda Europa. Gracias a nosotros, los Balcanes también quedaron muy protegidos. Y naturalmente, Vlad el Empalador quería proteger a su pueblo, por eso luchó valientemente contra los turcos. Eso es algo muy positivo, creo yo. Sí, así es. Y por el hecho de que quisiera aniquilar a los ladrones, a los negros, es decir, a los gitanos, no se le puede culpabilizar. En su época se decía que si alguien se tropezaba con una bolsa de dinero tirada en la calle, no se la llevaba nadie. Porque en ese caso, Vlad el Empalador impartiría su justicia. ¿Y cómo es la realidad hoy en día? ¿Ha estado abajo? No sé cómo demonios puede haber tantos coches de lujo por las calles. Se aprecia cierta desesperación. Lo que me llama la atención es que no se cansa fácilmente. Esto permite deducir un pensamiento práctico. O sea, un espíritu lleno de sentimientos. Pero un espíritu lleno de sentimientos también puede indicarnos que tenga tendencias criminales. Me puedo imaginar que tuviera arranques de furia. Es perfectamente imaginable. Eso se ve en estos gestos, tipo. Pero también se aprecia cierto fanatismo, es decir, sobre excitación. En realidad, en eso consiste el fanatismo. Fue un niño bastante extraño, muy solitario, pero también muy colérico. Tenía rabietas. Y también fue un crío de instintos muy crueles que atormentó a sus hermanos. Tuvo un hermano mayor y otro menor. ¿Y qué hacía concretamente? Por ejemplo, mataba y despedazaba gatos delante de sus hermanos. Posiblemente también los maltratara a ellos, siguiendo el ejemplo de su padre. Se dice que el viejo Vlad también fue un ser colérico que maltrató a sus hijos. Y también la madre era adúltera, tuvo amantes e historias por el estilo. Así que él se separó de ella. Se separó de ella y se juntó con otra. En realidad tuvo una larga lista de amantes, al igual que su hijo. Y su hijo hizo lo mismo para compensar, aunque no se sabe muy bien, pero como tantos otros dirigentes, es muy posible que tuviera problemas de erección. Tenía un carácter muy fuerte. En su juventud estuvo cautivo de los turcos. Los turcos obligaron a su padre, Vlad Dracul, que también gobernaba el territorio rumano, a enviar a sus hijos a Estambul, como rehenes, para garantizarse su lealtad. Vlad, era una costumbre de los turcos. Para asegurarse la lealtad de los gobernantes de turno, les obligaban a enviar a sus hijos a Estambul, como rehenes. Y Vlad fue uno de esos rehenes. En lo que respecta a la sexualidad, tuvo toda una serie de durísimas experiencias. Fue sodomizado por sus guardianes. Cuando estuvo preso de los turcos, tenía 14 años y fue violado y torturado por sus sádicos guardianes. Por esa razón trataba a las mujeres con tanta crueldad en los empalamientos. Tenía un carácter voluble, veleidoso y colérico. Y en todos los casos, sin excepción, las adúlteras eran empaladas por la vagina. ¿Qué ruinas son estas? Estas son las ruinas del castillo Poenari de Bratzepes. El castillo era su refugio y fortaleza. ¿Qué hacía aquí Vlad el Empalador? Vlad el Empalador solía refugiarse aquí. Cuando estaba en una situación sin salida, se recluía en este castillo. Era su nido de águila. Hemos leído que su mujer se suicidó aquí. Sí, se arrojó al vacío desde una de las torres. En el año 1462, el castillo fue atacado y su mujer se negó a huir con él. Pensó que no lograrían escapar y decidió tirarse desde una de las torres. Dijo, antes de convertirme en esclava de los turcos, prefiero acabar como comida para los peces. O sea que, ¿no se suicidó por problemas conyugales con Vlad el Empalador? No, no tenía problemas con él. Saltó de la torre porque creyó que acabaría como esclava de los turcos. ¿Qué opina usted de Vlad el Empalador? Personalmente, ¿qué es él para usted? Para mí fue un gran dirigente. Hoy en día no vendría nada mal tener hombres como él. Cuentan que una vez se le presentaron unos emisarios turcos que se negaron a quitarse el turbante en su presencia. Vlad Zepes les preguntó, ¿por qué nos descubrís ante mí? ¿Estáis en presencia de un gobernante? Y los turcos le contestaron, no, nosotros solo nos quitamos el turbante delante de nuestro sultán. Pues vale, dijo él, entonces me adhiero a ese protocolo. Y les clavó los turbantes al cráneo para que quedaran bien fijados. Hemos hablado con una feminista que, desgraciadamente, no ha querido declarar ante la Cámara y nos ha asegurado con total seriedad que Drácula fue una mujer. Ah, no conocía esa teoría. O sea que Vlad Zepes fue... Observe bien el retrato, es imposible. Quiero decir, no se puede descartar nada. Pero eso habría quedado recogido en las crónicas. O sea que era un travesti. Ah, claro, por supuesto. En fin, no lo sé, pero... Que yo sepa, en el fondo los travestis son personas muy pacíficas. Vamos, igual que los homosexuales. La verdad es que cuesta imaginar que un personaje tan cruel y obsesionado por el poder fuera un travesti. O incluso un homosexual. Los homosexuales suelen ser muy blandos. O sea que yo rechazo esa teoría, simplemente por el conocimiento de su figura y de los hechos históricos. Que va. Pero como ya digo, todo es posible. De todas formas, se habría sabido. Simplemente por la época en la que transcurren los hechos. No, no puede ser. Es una idea descabellada. La verdad es que es un hombre que no es un hombre que no es un hombre. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. No. ¿Cómo van los negocios de Drácula? Bien y mal. Drácula atrae muchos turistas. Comercialmente bien. La maldad se vende muy bien. Vendrán muchos turistas atraídos por Drácula. Ya lo veremos. Comercialmente funciona muy bien, pero en términos históricos, lo que hemos hecho con él como vampiro es un desastre. ¿Sabe qué tipo de persona fue Vlad el Empalador? ¿Le gusta ese tipo de hombre? Sí. Fue un hombre extremadamente correcto. Aparte de eso, fue un hombre como otro cualquiera, con sus muchas amantes y así. Pero también tuvo una esposa estable. Fue un hombre como Dios manda, que llegó muy lejos. Por eso dicen ahora que nuestro país está hecho un desastre. Que haría falta no solo un Vlad Tseves, sino al menos tres, para que todo volviera a funcionar como es debido. ¿Se casaría usted con un hombre como Vlad el Empalador? No, por el amor de Dios. Me casaría con un hombre correcto, sí. Pero eso ya lo tengo yo en casa. Mi Vlad es tan guapo y correcto como él. Y también es muy buen empalador. Mi Vlad es tan guapo y correcto como él. Mi Vlad es tan guapo y correcto como él. Somos el equipo del Castillo del Terror. El grupo se compone de varios miembros. Nos turnamos para mantener vivo el fantástico mito de Drácula y acercarlo a la gente. Aquí, muy cerca del Castillo de Brann, hemos organizado este espectáculo turístico. La idea de este espectáculo fue de un hombre de origen polaco que vino de Norteamérica. La idea se basa sobre todo en los principios de Walt Disney, pero ha sido adaptada con la ayuda de un director de películas de terror. El director del Castillo de Brann. ¿No le parece que tiene aspecto de estaca? Sí, sí, es que tiene que parecer una estaca. ¿Como la estaca de Vlad el empalador? Eso es. ¿Se venden bien estas estacas dulces? Según, según. Entre semana menos. Los fines de semana, algo mejor. Me pude imaginar que... que pudo tener bastante que ver con la filosofía. Que fuese un pensador que, digamos, examina el mundo tal y como es. El mundo y lo que tiene en su interior. Como, por ejemplo, Goethe. Que fuese un personaje de ese estilo. ¿Un Goethe? Un tipo que se hace preguntas, un interrogador. Como un gran signo de interrogación, ¿no? Así es como me imagino a este personaje. ¿Todavía no me lo puede decir? Todavía no. ¿Es conocido? ¿Debería conocerlo? Creo que lo conoce. ¿No será alguno de esos reformistas? Sí, en cierto modo fue un patriota. Y eso a los rumanos desgusta. En el fondo es el modelo ideal de gobernante. Así es como se lo imaginan. Aquel que pone orden en el caos, autoritario y que nadie puede llevarle la contraria. Eso mismo es lo que pensaba Chauzescu de él. Hablaba maravillas de él y lo adoptó como antepasado, como antecesor. O sea que Chauzescu instauró un verdadero culto a Vlad. Se veía como la reencarnación de Vlad. Y de alguna manera es cierto que se creó un mundo completamente irreal, basado en el mito draculiano y vampírico. En el fondo fomentó un mundo vampírico que dejó a su pueblo totalmente desangrado. Incluso ejerció su influencia sobre filólogos para que mejoraran la etimología. En rumano, drac significa demonio. O sea que el nombre de Drácula, con sus connotaciones de demonio, hubo que hacerlo derivar del drag eslavo, con G. Drag significa preferible. Drágula. ¿Se acuerda todavía de los tiempos de Chauzescu? Desde luego. ¿Y cómo fueron? Algunos se sintieron cómodos. Unos pocos. A los demás nos lo quitaron todo. Hizo algunas cosas buenas, pero hizo más cosas malas que buenas. ¿Qué hizo de bueno? Bueno, se construyó mucho. Se hicieron carreteras, apoyó al ejército y derrocó a los ricos. Fue como fue. Fue como fue. Aquí está la tumba de Vlad Chepes. En lo que a su enterramiento se refiere, Vlad el Empalador expresó personalmente su deseo de ser enterrado en la iglesia, ante el altar, para que los curas tuvieran que pasar por encima de su tumba y aliviar sus pecados. Lo cierto es que era cristiano ortodoxo practicante y quiso que, tras su muerte, en señal de devoción la gente pasara sobre su tumba cada vez que se arrodillaba ante los iconos sagrados para rezar. Por eso está tan desgastada esta piedra. Para usted como eclesiástico, ¿no supone ningún problema tener un vampiro enterrado en su iglesia? Es imposible que los vampiros habiten en una iglesia. Además, no creo en la existencia de los vampiros. Al menos hasta ahora no he visto ninguno, ni tampoco he oído hablar de ninguno. Todo es pura ficción, está sacado de las leyendas. ¿Qué opina usted? ¿Por qué Rumanía necesita un nuevo Vlad el Empalador? ¿Y qué debería cambiar? Prefiero no contestar. Si apagan sus aparatos, entonces hablaré de ello. Y se lo contaré todo. Pero si no, lo siento. Apague la cámara, entonces les contaré todo. Y lo más sorprendente es que no haya correcciones. Mi impresión es que se trata de un iluminado, creo yo. Un iluminado entusiasta. Que mira al presente, enfocándolo hacia un futuro prometedor. Todo irá bien. Véase Obama. Yes, we can. Es decir que Obama podría haber escrito esto. Más o menos, yo se lo atribuiría a él. Es alguien que tiene madera de Obama. Obama. ¡No, no, no! ¡No, no! Hace muchos años expresé ante los responsables de la iglesia, al presbiterio, mi deseo de ser enterrado aquí, aunque sea fuera del camposanto, para no molestar a nadie. Muy bien, señor párroco, muy bien, pero sepa usted que no va a estar solo. Y yo les dije, ¿cómo es eso? Pero si aquí ya no quedan lápidas. Y su respuesta fue, aquí es donde han depositado a los suicidas. Ellos no tienen derecho a una lápida. Entonces, solo se me ocurre decir, escuchen, un cristiano solo está en buena compañía si está rodeado de malas compañías. En fin, yo me siento muy a gusto aquí, rodeado de suicidas anónimos. Eso ya no se hace hoy en día. Eso sí, cuando uno se quita la propia vida, entonces no suenan las campanas. Yo vengo aquí casi todos los días. Y doy las gracias a estas personas, correligionarios y campesinos, por no haber abandonado estas tierras en los años 90, por haber permanecido aquí. Y entonces, para consolarme, leo un capítulo del Apocalipsis, el libro de las revelaciones. ¿Quiere que le diga quién es? Sí. Vlad Zepes, alias Drácula. Acabáramos. Tiene sentido. Ahora sí que encaja. ¿Se podría decir que Drácula fue un idealista? Sí. Sin lugar a dudas. Por ahí tenía que haber empezado. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Que el Señor os bendiga y os proteja. Que el Señor ilumine su rostro sobre vosotros y os sea misericordioso. Dios Todopoderoso y Misericordioso os proteja. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la luz eterna os ilumine y la paz de Dios sea con vosotros. Amén. El cuervo. Amén. Amén.